Buenas, mi nombre es Alejandro Almeida, soy arquitecto de soluciones cloud y también technical lead en un partner de Microsoft. Actualmente tengo 20 años de experiencia como profesional de IT y desarrollador de tecnologías en Microsoft y también he sido reconocido recientemente como Microsoft MVP y MCT. Soy trainer, formador de cursos que tienen que ver, informaciones que tienen que ver con Azure, lógicamente, y este sería el índice del curso que vamos a ver sobre backup en Azure o copias de seguridad en Azure. Lo primero que vamos a ver es cómo se realiza la replicación de datos, la estrategia de replicación que hay en Azure, tanto las estrategias de replicación de movimiento de datos local o la geográfica, la replicación georreundante y también haremos una comparativa de esos tipos de estrategias que hay de replicación y las analizaremos en detalle cada una de ellas. A continuación veremos en la siguiente sección cómo se hacen las copias de seguridad de archivos y carpetas en Azure y haremos alguna práctica con una aplicación que se conoce en la aplicación El Agente Mars, se llama, que es lo que nos permite hacer esas copias de seguridad de una forma más sencilla y programar tareas de copia y tareas de restauración, tanto para máquinas virtuales o discos que tenemos en Azure como discos que tenemos también en Premise. En la última sección ya nos dedicaremos más en detalle a copias específicas de máquinas virtuales. Para esto también veremos un servicio que es Site Recovery donde veremos cómo se pueden orquestar copias masivas de grandes volúmenes de máquinas, de bases de máquinas perdónas que están corriendo en infraestructura local o en infraestructura en la nube y también cómo poder garantizar la continuidad del negocio con este orquestador, con Site Recovery. Y también veremos algunos servicios de restauración y de copia de seguridad de las máquinas virtuales específicas que están corriendo en VMware o en otras soluciones. No es necesario, pero sí sería, bueno, sería aconsejable tener unos conocimientos mínimos antes de comenzar este curso sobre tecnologías de virtualización, conocer también algo de networking, de redes, TCP, IP, DNS, VPN, Firewall y también sería bueno tener algún conocimiento de Active Directory, de servicios de dominio, carveros y protocolos LDAB. Bueno, y hasta aquí la presentación del curso. Espero que os haya gustado y ya sabéis que si queréis seguir aprendiendo más cosas sobre Azure tenéis que hacer clic en el enlace y bueno, acceder directamente a los cursos de OpenWebinars.